Te presentamos las noticias destacadas de la semana Fortalecimiento de la red eléctrica Itipu y La Ande procedieron al cierre oficial del Convenio de Cooperación para el Fortalecimiento de la Infraestructura y Sistema de Distribución Eléctrica que arrancó en el 2018, permitiendo la instalación de 2.000 transformadores en Asunción, Central y Alto Paraná. La inversión de la Binacional, en torno a 50 millones de dólares, permitió una mejora sustancial en la calidad del servicio a unas 350.000 personas. Obras del Puente de la Integración En el marco de la ejecución de las obras complementarias de accesos y obras civiles del segundo puente entre Paraguay y Brasil sobre el río Paraná, financiado por Itaipú, se llevó a cabo una jornada de integración entre representantes de las distintas instituciones que administran y planifican las tareas a ser desarrolladas en ambos países, de modo a articular en forma binacional el avance de los trabajos. Mantenimiento de la U6 El pasado lunes arrancaron los trabajos de mantenimiento trisemestral de la Unidad Generadora Número 6 en el sector de 50 Hertz de la Central Hidroeléctrica Itaipú, a cargo de un equipo compuesto por empleados de las superintendencias de mantenimiento y operación dependientes de la dirección técnica de la entidad. Las tareas se extenderán por dos semanas. Limpieza del Lago de la República Hace más de 20 años Itaipú viene realizando una importante tarea de limpieza, conservación y mantenimiento del Lago de la República, una de las más importantes fuentes de agua de Ciudad del Este, que abastece con el vital líquido a más de 10.000 viviendas de este municipio y sus causas afluentes. Parque Infantil Inclusivo Criterios de salubridad, seguridad e inclusividad fueron priorizados por Itaipú en la instalación del Área de Juegos para Niños en el Parque Ñuazú, en el marco de las inversiones que realiza la Binacional a fin de mejorar la infraestructura de los espacios recreativos emblemáticos de Asunción y Área Metropolitana, conforme al Convenio de Cooperación firmado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.